¡Hola a todos! Venga, vamos a darle caña. Vamos a ver una clase más de diseño de análisis de datos de segundo de psicología. Hoy lo que vamos a ver son los intervalos de confianza. Voy a explicaros un poco por encima de qué van estos intervalos de confianza y después nos pondremos a hacer intervalos de confianza de una media e intervalos de confianza de una proporción. El resto de cosas, el intervalo de confianza de una varianza y el tamaño del muestreo lo dejaremos para próximas clases. Y con ello terminaríamos de ver el tema 1 y el tema 2. Haríamos 2 por el precio de 1. Venga, vamos a ver qué es esto del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el método más antiguo de contraste de hipótesis. Es el método que surgió junto a la utilización de la estadística por parte de las ciencias sociales. Allá por 1800 apareció la estadística y apareció la estadística de manos de la demografía, de manos de la economía y rápidamente se dieron cuenta en psicología, se dio cuenta de la utilidad que tenía la estadística para poder demostrar nuestras teorías e intentar con un grupo pequeño de sujetos conocer y ampliar los conocimientos a grupos más grandes. Lo que llamamos extrapolar o inferir información de grupos pequeños a grupos más grandes. ¿Por qué? Porque la estadística se basa en el hecho de que yo puede que no conozca todos los valores de la población, puede que no conozca toda la población y no tenga acceso a toda la población, pero yo a partir de la información que extraigo de una muestra puedo llegar a inferir, a conocer cosas de esta población. La muestra, nuestra muestra, es un subgrupo, un trozo extraído de la población, un trozo de gente que extraemos de la población y que suponemos que se parece a la población. Yo, como no puedo trabajar con toda la población, trabajo con la muestra y cuando ya conozco la información, toda la posible de la muestra, intento extrapolar esta información, inferir esta información a la población. Intento saber con un valor de la muestra algo de la población. Eso nos lo permitió hacer la estadística. La estadística y más concretamente los primeros cálculos que aparecieron, lo que llamamos intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo que hace es, con un valor de la muestra, sea cual sea, por ejemplo, una media, una media de la muestra, intentar conocer una media de la población. Extrapolar los datos que tenemos de la muestra, sabiendo que la muestra se parece a la población, para intentar conocer una población. Esto es como tener una madre y una hija y sabiendo que la madre y la hija se parecen, intentar conocer a la madre a través de la hija. A mí me han dicho que la madre y la hija son idénticas, 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 idénticas. Son muy parecidas. Pues yo, si conozco bien a la hija, por lo menos tendré una idea bastante definida, no mejor no exacta, porque idénticas, idénticas, eso es mentira, no pueden ser iguales. Pero muy parecidas, sí. Así no sabremos el valor exacto, pero sí que podremos tener una aproximación de cómo sería la madre. Si yo conozco bien a la hija y sé que la hija se parece a la madre, es este símbolo de aquí, entonces yo puedo llegar a conocer con los datos que tengo de la hija, cosas sobre la madre. Sería de lógica, ¿no? Pues eso es lo que hace el intervalo de confianza. El intervalo de confianza no me da un valor exacto, sino que me hace una aproximación. Siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como ir por la calle. Nosotros vamos por la calle y nos para un coche, nos dice, oiga, ¿dónde está la calle? No sé qué. Y a ti te suena, tú sabes más o menos por dónde anda, pero no te acuerdas si es la segunda, la tercera o la cuarta a la derecha. Entonces, ¿qué le dices al señor? ¿Que no lo sabes? No, lo que le dices, mire, no lo sé exacto, sé que está entre la segunda y la cuarta a la derecha. O sea, vaya recto y vaya mirando las calles a la derecha entre la segunda y la cuarta, encontrará la suya. Haces una aproximación. Pues el intervalo de confianza nos hace eso. Nosotros, con el dato que tenemos de la muestra, intentamos aproximarnos y saber más o menos dónde estará el valor de la población. Bueno, hasta aquí tiene lógica. La muestra incluso se puede utilizar para el contraste de hipótesis. ¿Por qué? Imaginaros que yo he extraído una muestra, voy a quitar esto de aquí, esto lo veremos más adelante, pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea de que también sirve para esto, lo veremos en el tema 3. A ver si quiere ponerse ahí. Nosotros tenemos una muestra. ¿Vale? Y queremos ver si una técnica innovadora para reducir la ansiedad funciona. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es dividir la muestra en dos y a un grupo, que funcionará como grupo de control, no le aplico mi técnica para reducir la ansiedad. Y al otro grupo, sí que le aplico la técnica para reducir la ansiedad. La muestra la he dividido en dos. Espera, no revivirla bien, o sea, que no me queden descompensadas, que me queden más o menos equilibradas, ¿no? Bueno, dividimos la muestra en dos e intentamos comparar y comprobar que las medias de una y de otra tienen diferencias. O sea, yo hago, aplico, bueno, a una no le aplico mi técnica, a otra sí que le aplico mi técnica, espero un tiempo y recojo la información. Por ejemplo, la información de la media. Yo miro la media de no aplicar la técnica y la media de sí aplicar la técnica. Y miro si hay diferencias de medias. Si hay diferencia de medias, diferencia de medias es positiva. Eso significa que en la muestra sí que ha funcionado un método mejor que el otro. Pero a mí me interesa saber si en la población pasa eso, ¿no? O sea, si en la población realmente hay diferencias entre no utilizar mi técnica o sí utilizar mi técnica, ahí yo puedo llegar a utilizar el intervalo de confianza, específicamente el intervalo de confianza de diferencia de medias. En el intervalo de confianza de diferencia de medias yo miro la diferencia de medias y la extrapolo a la población para saber más o menos cuál sería la diferencia de medias a la población y así saber si esta diferencia es muy grande, si realmente se rechaza la hipótesis nula y si que hay diferencias significativas entre utilizar o no utilizar mi técnica. Vamos que hay ocasiones en que puedo llegar a saber si se cumple o se rechaza una hipótesis por medio de estos intervalos de confianza. Está, por ejemplo, el hecho que os acabo de mencionar intervalo de confianza de diferencia de medias que lo que hace es extrapolar las diferencias de medias de la muestra a la población para ver si en la población existe esta diferencia que hemos visto en la muestra o realmente ha sido fruto del azar. Que en la muestra pasase eso, que no es significativa esa diferencia. Bueno, así podemos entender que el intervalo de confianza sirve para un rote y para un descosido. Es una técnica que es muy precisa, es muy buena técnica, la verdad. Es bastante buena. Lo único, funciona muy bien, pero es un poco rollo porque es muy larga, mucho más larga de lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, por lo demás, funciona bastante bien, sobre todo si la complemento con estudios a posterior y como pueda ser el efecto, que ya veremos qué es. Bueno, vamos a ver de qué va exactamente el intervalo de confianza. Yo he dicho que tengo los datos de una muestra y lo intento extrapolar a la población. Vamos a ver, intentar conocer la media de la población. Yo quiero conocer la media de la población a partir de... Uy, a partir de la media de la muestra. Bueno, ¿cómo lo hago? Pues calcularé el intervalo de confianza de una media. Ojo, hay que tener claro si son las varianzas conocidas o varianzas desconocidas, porque dependiendo de eso vamos a tener que utilizar unas fórmulas u otras. Y lo que hacemos es coger y mirar la media de la muestra y a esta media de la muestra sumarle y restarle todo el error que se comete por no estar trabajando con toda la población, sino por estar trabajando solo con una muestra. Este error que se puede cometer es lo que llamamos error máximo o error muestral. A ver, ¿cómo consigo este error máximo o este error muestral? Pues este error máximo error muestral está formado por dos cosas. El error humano, el error humano que nosotros hemos hablado que es alfa, la capacidad de liar la parda que tenemos, de confundirnos a utilizar la calculadora, al meter los datos en la tabla, la capacidad de liarla. ¿Vale? Tenemos el error humano pero también está un error que ya no es culpa mía, el error de sesgo. El error de sesgo significa que mi muestra no se parece tanto como a mí me gusta a la población a la hora de hacer un cálculo en concreto. Este error de sesgo es lo que llamamos error típico. Si hacemos el intervalo de confianza de una media pues estaremos trabajando el error típico de una media. A ver, el error típico por lo tanto es la distancia que hay entre la muestra y la población a la hora de hacer un cálculo concreto. En este caso el cálculo es el de la media. O sea, que el error máximo o error muestral lo que hace es juntar el error de sesgo y multiplicarlo por el error humano. Pero, ¿cómo lo hacemos realmente? Bueno, el error de sesgo o el error típico es una fórmula que tenemos en el formular. Y el error humano como es el alfa de toda la vida que sabemos que es 0,05 o 0,01 tenemos un problema no lo podemos meter directamente en una tabla. Tenemos que transformarlo un poco. No pongo siempre el mismo ejemplo que es una chorrada pero siempre es el que se me ocurre. Las semillas de chía. Si por ejemplo no podéis tomar huevo o no queréis tomar huevo para hacer bizcochos o para hacer empanadas cosas empanadas necesitamos ¿qué? Necesitamos hacer un sustituto. Hay muchos sustitutos. Yo utilizo mucho las semillas de chía. Semillas de chía son unas semillas como de amapola son pequeñitas duras y negras que en sí misma si lo echas a un bizcocho no queda más esponjosa al contrario te queda con tropezones que se te meten entre los dientes. Entonces ¿cómo utilizo las semillas de chía? Pues las activo. Lo que hago es ponerlas a hervir y bueno dejarlas a remojo unas cuantas horas y se van como deshaciendo en una especie de gelatina asquerosa pero que queda igual que el huevo. hace que todo quede esponjoso parece una bobada pero ¿qué es lo que he hecho? Yo tenía las semillas yo tenía el error humano pero no lo he metido directamente en el bizcocho lo que he hecho es adaptarlo para poder utilizarlo ¿y cómo lo adaptamos nosotros? Pues pasándolo por la tabla pasándolos por las tablas que hemos estado trabajando estos días la tabla de la T de Student o la tabla de la Z dependiendo de si las varianzas son conocidas o si no son conocidas o sea que realmente no es tan complicado el intervalo de confianza vamos a verlo en el formulario a ver aquí está bueno miremos imaginaros que yo quiero conocer una media de la población bueno pues realmente aquí me aparece la fórmula ¿cómo se hace? se hace cogiendo la Z de alfa partido 2 ¿por qué? de alfa partido 2 porque estamos en un estudio que tú te puedes equivocar por lo alto y por lo bajo multiplicado por el error típico que se supone que te lo darán porque nos tendría que aparecer la fórmula y cuando trabajamos con varianzas desconocidas en vez de la Z sería la T de alfa partido 2 que se multiplica por el error típico y una vez que ya hemos hecho eso conseguimos el error máximo o error muestrado que se suma y se resta porque te puedes confundir por lo alto y por lo bajo a la media y así obtenemos el intervalo de confiado pero os preguntaréis ¿y qué pasa si no me dan el error típico? es una buena cuestión porque muchas veces no me van a dar este cálculo de aquí ¿cómo lo saco? pues me tengo que ir a la fórmula anterior y ahí está el truco el error típico de una media es esto de aquí este simbolito de aquí que es una sigma y un simbolito de media en pequeñito debajo bueno pues resulta que eso es el denominador de esta fórmula o sea que si yo quiero calcular el error típico de una media con varianzas desconocidas lo único que tengo que hacer es coger y mirar la desviación típica poblacional y dividirlo entre la raíz del número total de sujetos si yo estoy trabajando con varianza desconocida en este caso pues se haría con esta fórmula de aquí el error típico se hace bueno con esta o con esta dependiendo de si es insesgada la fórmula de la desviación típica o la varianza esta sería insesgada muestras pequeñas o si es sesgada para muestras grandes y así obtendría esta fórmula de aquí o sea que el error típico lo tengo en justo delante lo que pasa que nos han engañado nos quieren engañar con esto si yo necesito el error típico lo busco en la fórmula de delante y la z de alfa partido 2 o la t de alfa partido 2 lo encontramos en el formulario en la parte de las tablas la tabla de la zeta o la tabla de la t que ya sabemos utilizarla o sea que no parece tan complicado vamos a intentar hacer unos ejercicios porque el camino se demuestra andando y se hace camino al andar venga vamos a ello un segundito bueno aquí tengo este ejercicio de un examen a ver si soy capaz de ponerlo que se vea bien vamos a ver y a ver que tal se nos da dice en educación primaria la media de los alumnos por clase en los centros públicos de España es 19,7 es más baja que en la OCDE que es de 21,6 y que en la Unión Europea que es de 20,3 en los centros privados ocurre lo contrario pues la media en España es de 24,4 frente a 20,8 de la media de la OCDE y 19,1 de la Unión Europea Panorama de la Educación Informe de la OCDE suponga que usted quiere estudiar si estos datos difieren significativamente de los que existen en su comunidad tenemos una comunidad asumiendo que la variable número de alumnos por clase se distribuye que normalmente seleccionamos una muestra aleatoria de 100 aulas de educación primaria en centros públicos encontrando que la media de alumnos por clase es de 20,9 y la desviación típica es de 5,8 bueno aquí me dan los datos de públicos y privados de la España OCDE y la Unión Europea y yo tengo pues de públicos de centros públicos tengo la media que es 20,9 y la desviación típica de la población o sea como es de la población es sigma que es 5,8 mira no lo ponen aquí abajo anda que tonta estoy me dice aquí trabajando con un nivel de confianza del 95% el intervalo de confianza para la media de alumnos por clase en los centros públicos de su comunidad ¿cuál será? a ver aquí queremos el intervalo de confianza para la media de alumnos a ver como me hablan de media yo ya sé que fórmula voy a tener que utilizar el intervalo de confianza de una media pues o es este o es este ojo sabemos la varianza poblacional bueno no sé la desviación típica si yo sé la desviación típica sé cuál es la varianza ¿no? porque es lo mismo pero opuesto al cuadrado entonces sí que sabemos cuál es la varianza poblacional yo lo único que tengo que hacer es poner la desviación típica al cuadrado y obtendría cuál es la varianza poblacional eso significa que voy a tener que utilizar estas fórmulas de aquí ¿vale? para calcular el intervalo de confianza para la media vamos a intentar ir haciéndolo poquitito a poquitito vamos a ver una media la media nos dicen que es de 20,9 ¿vale? el intervalo de confianza será la media al que le tendré que sumar y restar el error máximo o el error muestral tengo que saber cómo saco este error máximo o error muestral bueno para ello tengo que buscar la zeta de alfa partido 2 bueno 1 menos la zeta de alfa partido 2 el alfa me lo tienen que decir un nivel de confianza del 95% corresponde a un error mejor humano de un 5% y por lo tanto un alfa de 0,05 ¿vale? yo ya sé cuál es mi alfa tengo un alfa de 0,05 y ahora ahora directamente me tengo que ir al formulario si quiere aparecer que tendría que estar por aquí y irme a la tabla de la zeta ¿por qué a la tabla de la zeta? porque hemos dicho que la varianza es conocida entonces estamos con las zetas me tengo que bajar 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 hasta la tabla de la zeta que es esta de aquí hay dos esta y esta tenemos las dos opciones a ver hay dos formas uno haciendo uno menos cogiendo la fórmula grande que es como lo explican vuestros profesores uno menos alfa partido dos y buscarlo en esta tabla o aquello consejo que es más rápida o más fácil por lo tanto que es con la misma tabla de la zeta pero para valores en negativo da igual le quitamos el negativo y ya está ¿vale? porque lo ponemos en positivo y se acabó es la única diferencia que tiene para ello yo tengo que pensar una cosa mi alfa era 0,05 pero tú te puedes confundir por lo alto pero también te puedes confundir por lo bajo ¿no? o sea que el error humano se divide por lo alto y se divide por lo bajo ¿no? entonces este alfa este error humano lo tengo que dividir entre dos y me quedará 0,025 tengo que buscar de entre todos los datos que están en este trozo blanco el valor que más se acerque a mi 0,0250 es complicadete hay que tener el ojo a visor la verdad es complicadete pero hay que ir buscando 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 0,0250 el que más se le acerque complicado estoy intentándolo ¿eh? aquí está lo he encontrado cuesta ¿eh? hay que darle unas cuantas vueltas y ir buscando el número que más se acerque a 0,250 hasta que llegamos muchas veces al valor exacto en este caso sí que lo tenemos cuando ya está trazo una línea horizontal que me dará la unidad y la décima de mi valor teórico ¿vale? de esta zeta de alfa de partido 2 porque es la tabla de la zeta y subo para arriba y me dará la unidad de centésima de la centésima de este valor que buscamos o sea junto ahora el 1,9 con el 0,06 y me dará 1,96 y ese es el valor teórico crítico que vamos a utilizar el valor de la tabla que vamos a utilizar para encontrar el intervalo de confianza tenemos que entender que en este caso siempre vamos a trabajar con el alfa partido 2 da igual que el investigador esté siendo subjetivo o que el investigador esté siendo objetivo nos da igual como se plantea la hipótesis alternativa siempre lo vamos a trabajar dividido entre 2 ¿por qué? porque cuando se crearon el intervalo de confianza en 1800 nadie se planteaba que pudiese haber un estudio que fuese subjetivo por eso siempre se trabaja con el alfa partido 2 para el intervalo de confianza siempre 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 se trabaja con el alfa partido 2 este método es más fácil vuestros profesores lo que harán después si cogéis vosotros el que más rabia os dé es venir a la tabla de positivos y lo que hacen es mirar cuál es mi alfa bueno mi alfa es 0,05 el alfa lo divido entre 2 porque como hemos dicho te puedes confundir por lo alto y te puedes confundir por lo bajo entonces este alfa lo divido entre 2 y me queda 0,025 y ahora hago 1 menos 0,025 y busco este 1 menos 0,025 que será 0,975 si no lo he hecho mal que a veces me dio 0,0975 busco dónde está ese 0,975 aquí está y pues date trazo una línea vertical una línea horizontal y vemos 1,9 unidad y décima y la centésima 0,06 si lo sumo 1,9 más 0,06 me sale el 1,96 que lo hemos visto por el otro método es más rápido por el otro método directamente divides el alfa partido 2 vale lo vas a buscar y después quitas el negativo y se acabó más fácil más fácil vale para que vamos a liarnos tanto pero bueno cualquiera de los dos os serviría de los dos métodos entonces yo ya sé cuál es la zeta de alfa partido 2 yo tendré una zeta de alfa partido 2 que es 1,96 vale esta zeta de alfa partido 2 y ojo se multiplicará por el error típico de una media ¿de dónde saco yo el error típico de una media? aquí no me viene pues volvamos al formulario y busquemos donde me aparece este símbolo si nos volvemos al formulario a la segunda página ¿dónde encuentro yo ese símbolo en concreto? pues el símbolo del error típico ojo lo tengo aquí y lo tengo aquí error típico de media pero en tanto que yo sí conozco la varianza de la población utilizaré esta en concreto por lo tanto que la fórmula del error típico es esta o sea que el error típico será la fórmula del error típico de una media será la desviación típica de la población dividido la raíz del número total de sujetos que tenemos dado que esto de aquí una media menos la media de la población es igual que esto pues el error típico tendría que ser eso podemos hacerlo sin ninguna dificultad parece esto sencillito ¿no? no parece complicado podemos coger de hecho vamos a coger esta fórmula para vamos a coger esta fórmula para hacerla nosotros en un segundo aquí tengo la fórmula del error típico esta es mi fórmula del error típico que ya veis que hemos sacado error típico de una media que hemos sacado del formulario ¿y cómo se hace? bueno es la desviación típica de la población que la tengo que es 5,8 dividido la raíz del número de sujetos que nos decía que estamos trabajando con 100 sujetos en nuestra muestra pues hacemos 5,8 dividido la raíz de 100 iba a decir 10 la raíz de 100 será 10 luego la hemos olvidado parla y ya lo tengo ¿cuál es el error típico? 5,8 entre 10 es 0,58 pues yo ya tendría el número que tiene que ir en el error típico aquí multiplicando ¿vale? esto es el 1,96 multiplicando a el 0,58 que es el error típico y así conseguiríamos el error máximo o error muestra ¿vale? 0,58 venga vamos a hacerlo voy a quitar de aquí cosas porque ya hay demasiadas y me estoy liando con tanto carabato vamos a ver quitamos esto a ver si quieren ya está ahora miramos yo tengo que hacer el error máximo o error muestra que es este trozo de aquí puedo hacerlo sin problema 0,58 por 1,96 ¿qué me dará? bueno me da 1,13 vale 1,13 es el máximo de error que se puede bueno cogemos tres decimales recordad 1,136 es el máximo de error que se puede cometer por estar trabajando con una muestra y no con una población y este error se suma y se resta ¿a qué? a la media 20,9 así el intervalo de confianza será 20,9 más el 1,36 que me da 22 con algo 22,036 y hacemos lo mismo restando 20,9 menos 1,136 me da 19 con algo ¿no? 19,770 ¿cuál es la respuesta correcta? ah mira está marcada 22,04 ¿vale? redondeando y 20 y 19,76 ahí tendríamos la respuesta correcta que es súper sencillo vamos a coger otro pero en este caso donde no conozca la desviación típica de la población vamos a coger uno que no conozca la desviación típica de la población y a ver qué tal se nos da esa opción con la t de alfa partido 2 vamos a ver a ver me ha costado un poquitico encontrar un examen donde preguntarse la otra fórmula en intervalo de confianza de una media donde se desconozca la desviación típica o la varianza de la población pero lo encontré este es el examen de dejar que lo mire a ver examen 2018 febrero segunda semana vamos a trabajar con él vamos a leer el enunciado y vamos a empezar a hacerlo dice así Hoffman Pereira Girardi Cofreces y Stephanie estudiaron las diferencias de género en el afrontamiento de la hipertensión arterial utilizaron para ello el cuestionario sobre modos de afrontamiento ways of coping cuestionary cuestionary en dicho cuestionario entre otras estrategias de afrontamiento se mide la resolución planificada de problemas que consiste en desarrollar tácticas para enfrentarse al problema intentando alterar la situación desde una planificación analítica cuanto más elevadas son las puntuaciones en el RPP mayor es el uso de esas estrategias Hoffman en 2014 encontraron diferencias significativas en el uso de estas RPP en función del género puntuando los varones más alto que las mujeres va que quieren mirar como se afrontan los problemas las estrategias de afrontar problemas me dice y bueno en hipertensión arterial me dice imagine que usted dispone de una muestra de 200 personas de una edad media de 57 años o sea tenemos una muestra para toda la población que toda la gente que es súper hipertensión arterial y tenemos una muestra de 200 personas donde la edad media es de 57 tenemos una media que es de 57 y la desviación típica es de 8 años la mitad de ellos son hombres para los cuales la puntuación media o sea que en el fondo hay 100 hombres y 100 mujeres ¿vale? o sea que tenemos al final como aquí los hombres tienen 100 hombres ¿vale? vamos a poner símbolo de hombres para enterarnos y en los cuales la media de los hombres en este caso es de 3,4 con una cuasi desviación típica de 0,8 una desviación típica insesgada en el menos 1 igual a 0,8 el grupo de mujeres presenta la misma variabilidad que los varones o sea también la de cuasi desviación típica será de 0,8 y me dice una puntuación media bueno la media de las mujeres vamos a poner las mujeres que también serán 100 porque si los hombres son 100 pues las mujeres serán 100 ¿vale? la media de las mujeres es de 3,2 para un alfa un agro humano normal de 0,05 y me dice por fin la pregunta el intervalo de confianza para la media aritmética en la edad de la poblada en la edad poblacional en la muestra total se encuentra aproximadamente entre los varones o sea me están preguntando para los varones estos de aquí ¿cuál será el de la población? no me interesan entonces las mujeres quitamos las mujeres y necesitamos solo los varones aquí me hablan de cuasi varianza cuasi desviación y no me están dando el valor de la población no me dan el valor de la desviación típica o la varianza de la población me da igual formulario y por lo tanto yo sé que es el intervalo de confianza de una media varianza desconocida será este de aquí donde mejor típico es esta formulita de aquí porque nosotros trabajamos con cuasi desviaciones típicas ¿no? tenemos que trabajar con estas formulitas de aquí exactamente esta porque es la desviación típica cuasi desviación típica vamos a coger entonces los datos y vamos a ponerlas aquí nosotros tenemos esta fórmula que es la principal y después tendremos que hacer el error típico seguramente que sea esta formulita de aquí ¿vale? ¿por qué? cogido esta y no otra porque estamos hablando del error típico teniendo una cuasi desviación recordemos hemos puesto n-1 en la desviación típica porque era desviación no era varianza a veces cuasi desviación así que a veces me confundo y lo pongo a través pero ya está bien entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno primero tengo que hacer el error máximo o error muestral que es la te o sea pequeña o pequeña madre mía voy a intentar hacerlo un pelín más grande porque para una fe garata como yo que se ve fatal bueno tenemos que hacer t n-1 que son los grados de libertad y 1-alfa partido 2 bueno mejor os lo digo de memoria porque aquí no se ve nada no se ve peor yo tengo que irme a la tabla de la t a buscar la t de alfa partido 2 para enterarnos y como conseguimos esta t de alfa partido 2 bueno en la tabla de la t necesito varias cosas los grados de libertad y necesito el alfa dividido entre 2 porque como hemos dicho en el intervalo de confianza te puedes equivocar por lo alto te puedes equivocar por lo bajo por eso se suma y se ajusta bueno los grados de libertad nos dicen aquí ¿cuál es? es n-1 el tamaño de la muestra que son 100 personas menos 1 que serán 99 y de ahí nos tenemos que ir a el alfa partido 2 alfa que es 0,05 dividido entre 2 que saldrá 0,025 y que nos lo piden igual que antes en el plano 1 menos alfa partido 2 o sea que hagamos el negativo por así decirlo vamos al formulario vamos a mirarlo en el formulario en un segundito a ver aquí tenemos el formulario este es nuestro formulario voy a ponerlo es este pero bueno vamos a bajarlo un poco para que se pueda ver todo aquí tenemos el formulator y tenemos que buscar en este caso la t de alfa partido 2 para ello bueno tengo que buscar los grados de libertad que son 100 menos 1 que es 99 bueno lo que tenemos que hacer es buscar en la primera columna los grados de libertad a ver tengo un poco que no problema porque no me entra esto y que no sé cómo hacerlo un segundo a ver si así primero busco los grados de libertad aquí estaría la probabilidad vamos a buscar primero los grados de libertad nada no entra ni a la de 3 cachis esto está complicado no sé no sé cómo hacer sinceramente llevo un rato pensando tengo que hacer más pequeñico la única solución lo siento en el alma venga vamos a ver yo lo primero que tengo que buscar son los grados de libertad que son 99 yo cojo el más cercano siempre cojo prefiero tirar por lo alto pero me parece que vuestros profesores lo hacen al revés daría igual porque la diferencia yo me voy al más cercano siempre y tirando para lo alto sí tengo que elegir aquí el más cercano de grados de libertad es 100 porque 99 lo más cerca es 100 no hay el valor exacto pues cojo lo que más se le acerque ya tengo aquí los grados de libertad ahora tengo que buscar la el alfa partido 2 pero ojo tengo que buscar el alfa partido 2 en plan 1 menos alfa partido 2 o sea 1 menos alfa que es 0,05 dividido entre 2 me da 0,025 que tendría que hacer 1 menos 0,025 así para entendernos nos daría 0,975 tendría que buscar el valor que más se acerca a 0,975 en la probabilidad cuando lo tengo bajo para abajo para abajo para abajo y el punto donde corta este 1,984 es mi valor de t de alfa partido 2 que nos están interesando en este momento ojo una norma que es muy curiosa si yo tengo grados de libertad mayores de 100 en vez de utilizar esta tabla de la T utilizaría la tabla de la C pero siempre es el mismo procedimiento repito primero busco los grados de libertad en la primera columna yo cojo el que más se aproxima y si tengo que elegir tirando por lo alto trazo una línea horizontal el que más se aproxima grados de libertad 99 100 pues me quedo con este de ahí me voy a la primera me voy a la primera fila y busco como nos pide el formulario la T de 1 menos alfa partido 2 bueno aquí el alfa partido 2 era 0,025 entonces 1 menos alfa partido 2 es 0,975 este número de aquí trazo una línea perpendicular y el punto donde corta es el valor que nos está pidiendo 1,984 no se ve bien pero bueno para que nos hagamos una idea 1,984 bueno pues ya tengo hecho eso tengo 1,984 voy a mirarlo antes de que se me olvide que tengo memoria de ver 1,984 1,984 aquí está me lo apunto 1,984 cuando ya lo tengo ya puedo calcular lo que es el error típico que se multiplicará a este 1,984 el error típico era esta formulita que sacábamos del formulario del ejercicio anterior nos sacábamos justo del ejercicio anterior esta formulita de aquí que directamente es la cuasi desviación típica que nosotros tenemos que como me hablan de los varones habíamos visto que los varones su cuasi desviación típica era 0,8 dividido la raíz de 100 que era el número de sujetos que hay será 0,8 dividido la raíz de 100 es 10 esto será 0,08 pues así ya tengo este error típico de una media para desconocidas las varianzas poblacionales ahora solo tengo que multiplicar para conseguir el error máximo o error muestral cogemos la calculadora y hacemos 1,984 por 0,08 me da 0,15 0,15 bueno pues yo ya tengo el error máximo que es 0, cogemos tres decimales mejor 0,158 ahora este valor se tendrá que sumar y restar ¿a qué? pues como me hablan de la media pues se le sumará y se restará a la media de los hombres a ver que me dicen la mitad de estos hombres para los cuales la puntuación media es de 3,4 entonces el intervalo de confianza de esta media será coger el 3,4 y sumarle y restarle este 0,158 o sea será 3,558 y 3,4 cogemos la calculadora y hacemos 3,4 menos 0,158 me da 3,242 y ahí lo tendría aquí tendría el segundo valor o sea que el intervalo de confianza de una media que es lo que me están pidiendo es entre 3,58 y 3,24 uy no que la lia oparda ni caso ni colasso chicos que he cogido como media 3,4 y esto es la cuasi desviación típica que estoy más ciega que un patato ¿cuál es la media de los hombres? a ver imagínense que disponemos de una muestra de 200 personas con 57 años y desviación típica de 8 la mitad de ellos son hombres para los cuales la puntuación media en RP es de 3,4 es que no lo pone para los cuales la puntuación media en RP es de 3 claro es que aquí se han confundido no aquí se han confundido está diciendo una edad media de 3,4 nada aquí se han se han confundido se han confundido con este valor vale aquí tendría que poner la media media la puntuación media sería la edad media que es lo que estamos hablando vale aquí se han confundido vale no no sé no se han guiado vale tendrían que darnos la edad media y sumarle y restarle este 0,158 y a partir de ahí lo sacaríamos de acaso si hubiesen sido 57 pues sería 57 más menos este 0,158 pero bueno eso es una errata hay una pequeña errata es que me acabo de dar cuenta de que he dado diciendo la edad media de 3,4 en varones queda un poco raro aquí es que se han confundido se lo han se han guiado hay muchos exámenes que tienen errata o sea hay que tener cuidado porque la lían parda muy 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 a menudo pero bueno lo bueno que tiene es que si la lían parda en algo pues anulan esa pregunta y en este caso está anulada esa pregunta bueno tiramos para adelante como los de Alicante bueno ahora el cálculo que vamos a hacer es el intervalo de confianza para una proporción este es mucho mucho más bueno mucho más sencillo que lo que acabamos de hacer miremos este ejercicio de aquí dice un psicólogo de la educación interesado en estudiar el estilo educativo utilizado por los padres dispone de una muestra de 200 familias observando que 40 de ellas aplican un estilo autoritario que prioriza el cumplimiento de las normas 100 emplean un estilo equilibrado que a pesar de mantener valores altos en exigencias y control adapta las exigencias educativas a cada situación concreta y el resto de las familias utiliza un estilo permisivo con poca consistencia en las normas y un elevado grado de sobreposición para un nivel de confianza del 95% o sea un alfa normal ahora me preguntan a partir de los datos obtenidos de la muestra la proporción poblacional de las familias que utilizan un sistema permisivo en valor correspondido será o sea vamos a mirar los datos que tenemos y vamos a sacarlo pero aquí me están hablando la proporción de una población como me hablan de la proporción de una población yo sé que voy a tener que irme al formular esto no es un segundo que se está viendo todo lo que hay aquí me voy a tener que ir al formular y buscar el intervalo de confianza de proporciones porque si quieren saber el valor de la proporción en la población hay que hacer el intervalo de confianza que son estas formulitas de aquí vamos a cogerlas un segundo vamos a cogerlas pero más grandes porque ya estoy hasta la nariz de quedarme ciega vamos a ver cogemos estos datos de aquí que es exactamente el mismo procedimiento que acabamos de ver y empezamos a sacar la información para ver las informaciones que tenemos no vaya a ser que pase como antes que se había olvidado darnos un dato y además un dato importante vamos a ver el psicólogo de la educación un estilo educativo para los padres dispone de una muestra de 200 familias n es igual a 200 ¿vale? bien observando que 40 de ellas aplican un estilo autoritario que prioriza el cumplimiento de las normas ¿vale? tenemos 40 40 familias es el autoritario autoritario ¿vale? ahora ¿qué prioriza el cumplimiento de las normas? 100 familias una muestra de 100 serán los que 40 autoritario 100 emplean un estilo equilibrado 100 equilibrado ¿vale? hasta aquí bien equilibrado bueno no me entra pero os hacéis una idea que a pesar de mantener valores altos en exigencia y control adaptar las estrategias educativas a cada situación concreta y al resto de familias pues estos serán 100 más 40 140 a llegar a 200 serán 60 ¿vale? el resto son 60 adapta a la situación concreta adapta la estrategia educativa a cada situación concreta ah no este es el permisivo en equilibrado era el 100 y el permisivo permisivo este es permisivo ¿vale? estilo permisivo con poca consistencia en las normas y un elevado grado de sobreprotección un nivel de confianza del 95% es un alfa de 0,05 y me dice a partir de los datos obtenidos de la muestra la proporción poblacional de las familias que utilizan un sistema permisivo o sea me interesan estos 60 sujetos que utilizan un estilo permisivo ¿vale? no estos sino estos la proporción poblacional de este estilo permisivo de las familias ¿cuál será? vamos a ir vamos a mirarlo poco a poco bueno primero de todo con estos datos ya tengo suficiente aquí hay 60 personas que utilizan el estilo permisivo y quiero saber cuál es el intervalo de confianza para este estilo permisivo en la población o sea cuál es el valor de esta población en la población primero tengo que buscar P que es la proporción de gente de estas 200 personas que utilizan el estilo permisivo la proporción es lo mismo que la frecuencia relativa probabilidad o proporción que estudiabais en análisis de primero es la frecuencia absoluta o sea el número de personas escogidas por una circunstancia concreta en este caso el estilo permisivo dividido entre el número total de casos que hay o sea hay 60 dividido entre el número de casos total de la muestra que son 200 y el resultado de esto será el estilo permisivo la proporción del estilo permisivo 60 entre 200 me da 0,3 bueno pues ya tengo la P la proporción y con esta P ya puedo ir a hacer este intervalo de confianza que será la P será 0,3 más menos el error máximo o error muestral el error máximo se saca con la Z de 1 menos alfa partido 2 que recordáis que yo dije que hay una forma más rápida de hacerlo me voy a la tabla y vamos a buscarlo vámonos a la tabla vámonos que nos vamos a la tabla al formulario tabla de la Z abajo de todo hasta la tabla de la Z y en esta tabla de la Z yo tengo que buscar miramos hay dos Z la Z positiva y la Z negativa yo prefiero trabajar en la Z negativa porque me ahogo un paso ¿vale? me ahogo un paso aquí tengo que buscar el alfa partido 2 el alfa que era 0,05 dividido entre 2 me da 0,025 y tengo que buscarlo entre todos estos valores de aquí que está aquí te hace una línea vertical y una línea bueno, horizontal y junto los valores de la línea vertical con la línea horizontal 1,96 más bueno 1,90 más 0,06 me da 1,96 quitándole el negativo porque estamos en la he cogido la tabla de positivos o sea tendría que coger la tabla de positivos aunque he cogido la de negativos para agilizar pero simplemente sé que tiene que ser positivo quito el negativo y ya se acabó no va a haber mayor complicación quito el negativo y me queda 1,96 entonces ya sabiendo esto me vengo aquí y ya sé cuál es la zeta de alfa partido 2 que es 1,96 que tendré que multiplicar por el error típico de la proporción que es muy sencillito de hacer es la proporción que tenemos que es 0,3 por 1 menos 0,3 todo ello dividido entre el número de personas de la muestra que en este caso que lo estoy poniendo mal lo estoy poniendo mal porque la muestra son 200 personas ojo de las cuales 60 son permisivos ¿vale? tenemos 200 personas 60 permisivas 40 autoritarias 100 equilibradas pero la muestra son 200 personas pues haciendo esto obtendría el resultado lo pongo aquí ¿vale? haré raíz de 0,3 por 1 menos 0,3 es 0,7 dividido entre la muestra que decían que era de 200 personas hacemos 0,3 por 0,7 me da 0,21 pues tendré que la raíz de 0,21 dividido entre 200 será el error típico yo al 0,21 lo divido entre 200 y me queda bueno un número muy pequeñico que será 0,00105 como sale en nomenclatura científica que se le llama corremos como está en negativo el exponente corremos tres puestos a la izquierda y este valor directamente tampoco le tenemos que hacer mucho caso porque le hacemos directamente la raíz y el resultado sí que será el nuestro este de aquí 0,032 o sea que 0,032 este sí que es mi error típico que lo multiplico por el error humano que es 1,96 y me sale 0,06 0,0635 este es el error máximo que se comete pues se le suma y se le resta a la proporción que tenemos será 0,3635 por un lado y por el otro 0,3 menos 0,0635 me dará 0,23 0,2365 cuál es el resultado mi intervalo mi intervalo de confianza está entre 0,36 y 0,23 la respuesta correcta es la B ahí lo tendríamos este no tenía ninguna rata este está bien este examen estaba ni que la pues bueno el próximo día más y mejor haremos más ejercicios de estos no os preocupéis hasta la bien chao chao